En el año 55, cuando viene la revolución libertadora, uno de los decretos que se saque inmediatamente es la prohibición de nombrar todo lo que fuera perón, peronismo y la marcha, evidentemente. Nuestra marcha de club la cantamos porque nosotros salíamos en carnaval disfrazados. Pero ustedes recuerdan lo que eran los corzos en los carnavales en esa época en que cualquiera podía subir e interpretar. Entonces alguien subió con un bandoneón e interpretó la música de la marcha y por supuesto allí había policías que lo tomaron de los pestaños y se la llevaron a la comisaría. Este buen señor afirmó que en realidad él no estaba interpretando la marcha peronista sino que era la música de la marcha del club Barraca Junior. Las tardes en Barraca Junior transcurren entre dados y cubiletes. Un típico asado porteño reúne a los históricos socios del club. Un típico asado fights que mencionan con la marcha del club. Música Yo prefiero el menú, que es de todos los martes. Primer plato, empanadas, que las hacen acá, que pueden ser fritas al horno, que son muy ricas. Después viene una parrillita que tiene chinchulines, morcilla, chorizo y riñones. Ensalada de tomate, huevo duro y cebolla, y otra ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Y después una segunda parrilla que trae vacío, tiradasado y pollo. Y después el postre a elegir, vino canilla libre, cerveza canilla libre, gaseosas, agua, gas, café o té, y después tenemos que pasar a pagar. Desde hace décadas, los socios de Barracas Juniors opinan de deportes, tango y política. Los temas de conversación se instalan y propagan entre los comensales, con efecto dominó. Pero el grupo Clarin se manejará con la misma lógica, no me parece bien, pero bueno. ¿En qué época jugó al padre Diatino?